Muy buenas noches señores directivos, ingeniero Jorge Gamboa, director tesorero, ingeniero Carlos Azcoites, director pro tesorero, ingeniero Luis Chivilche, director secretario, ingeniero Jack Weisting, ingenieros directivos, colegas, directores y amigos. El motivo de esta reunión es porque tenemos un encargo del Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ramos Afines, que se realizó a fines de julio en la ciudad de Santa Cruz de Bolivia, en el cual asistió el ingeniero Ricardo Santillán, representando al decano nacional y a quien habla, a efectos de presentar sus trabajos en el Copimera. Realmente cuando el ingeniero Ricardo Santillán regresó, trajo dos premios y dos felicitaciones y diplomas por parte del Copimera. Era algo que realmente la delegación de Perú no esperaba, porque no sabíamos qué es lo que se iba a desarrollar dentro del evento. Y bueno, nos encontramos con la gran sorpresa de que justamente uno de los ingenieros premiados por su trabajo, no solamente desde el T último con Inmera, sino de otros Copimeras y con Inmera, es el ingeniero Jack Weisting, ¿no? A la cual nos han hecho llegar una diploma, digamos, del Copimera, en la cual yo voy a hacer entrega y asimismo una medalla al mérito que nuestro director tesorero, el ingeniero Jorge Gamboa, lo hace presente. Ingeniero Jack Weisting, en nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica de nuestro Consejo Directivo del CELIMA, del CONIMERA y del COPIMERA, le hacemos entrega de este valioso diploma en el cual remitió, digamos, el COPIMERA, y en el cual voy a leer, dice, 24 a.C.P. 2013, Congreso Panamericano de Ingeniería, Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica Eléctrica Industrial y Ramas Afines, diploma al miembro distinguido, otorgado al ingeniero Jack Weisting Polisher por su invaluable aporte en beneficio de la ingeniería panamericana. 23, Asamblea Ordinaria Copimera y 24, Congreso Panamericano realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los días 29, 30, 31 de julio de 2013. Santa Cruz, firmado ingeniero Julián Cardona, presidente, ingeniera María Teresa Danleix, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, e ingeniera Silvia Regina Barrios de Ferreiro, secretaria de la Confederación. Ingeniero Jack Weisting, mis felicitaciones. Le hacemos entrega de este diploma en honor al mérito. Un aplauso. Para mí es un grandísimo honor y lo asumo con muchísimo cariño porque se trata de Jack Weisting, que ha sido compañero de la universidad mía, de mi promoción, claro, de facultades diferentes y después hemos compartido algunos trabajos juntos. Sé la valía, sé la calidad como ingeniero de Jack y como persona. Es una persona también que a la vez quiere mucho su colegio. Ha colaborado en muchas comisiones, ha colaborado en su capítulo y tiene mucho aporte que ha hecho su colegio. En base a eso es que yo me siento orgulloso en esta oportunidad de darle este presente de la Copimera. Jack, por favor, acepte este... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Estoy condecorado. Bueno, vamos a escuchar las palabras de nuestro colega, el ingeniero Jack Weisting, que en realidad tiene seguro que darnos algún mensaje para nosotros para poder llegar a tener esa medalla también. Buenas noches, querido decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio Ingeniero del Perú, señores miembros del Consejo Directivo. Para mí esto en realidad es una gran sorpresa. No sabía para qué me había llamado el ingeniero Oscar Rafael el día de hoy. Recién me entero de esta distinción, que más por el que la recibe es por la gente que me la entrega. Así es que en realidad yo estoy sumamente agradecido por esta distinción. En realidad, para mí siempre ha sido, es y será gratísimo trabajar por las instituciones relacionadas, en este caso con la ingeniería. Siempre he dedicado gran parte de mi tiempo a poder ayudar, a colaborar, como un ingeniero más en la organización o en el desarrollo de una actividad del colegio. En realidad esta vez, ya desde hace varios años, vengo trabajando con varias organizaciones, en este caso del CONIMERA, que es el Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines. Y bueno, en esta oportunidad tuve la gratísima ocasión de trabajar con el ingeniero Ricardo Santillán, que fue el presidente del CONIMERA y actual presidente del capítulo de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Lo que yo les puedo asegurar es que yo siempre seguiré trabajando y colaborando por cualquier asunto relacionado con ingeniería, como lo he venido haciendo desde hace mucho tiempo. Solo me resta agradecer a través del ingeniero Oscar Rafael y del ingeniero Jorge Gamboa, gran amigo mío y gran amigo también, por supuesto, el ingeniero Oscar Rafael, agradecerles profundamente esta extraordinaria sorpresa que no solamente me llena de satisfacción, sino que me compromete a seguir trabajando siempre por los asuntos relacionados de las instituciones de ingeniería. Muchísimas gracias. Aplausos